Muchas gracias, señora presidenta. Estar sentado allá arriba, en las alturas, donde han colocado al grupo mixto algunos, siendo como somos el quinto grupo de la Cámara con 19 diputados y representando a 1.300.000 votos, digo que estar sentado allá arriba tiene algunas ventajas. Hay una perspectiva magnífica de la Cámara y la verdad es que ayer por la tarde la perspectiva nos daba, sobre todo en toda la Cámara, pero también aquí unas perspectivas de unas caras de aburrimiento, incluso algún bostezo. Hoy ha sido más guerrero. Su discurso de ayer fue autocomplaciente, previsible, aburrido, sin alma. Parece, sinceramente, señor Rajoy, que usted no quiere ganar esta embestidura. Usted lo que quiere es votar en Navidad. ¿A que sí? Yo creo que sí. Hay tres afirmaciones que a mí me gustaría rebatir y matizar de su discurso. La primera afirmación. Es urgente tener gobierno. Claro que es urgente tener gobierno, pero no es imprescindible que el gobierno sea del PP. Puede ser otro gobierno, por supuesto. La segunda afirmación. Los españoles han elegido, han dicho que gobierne el PP. Mire, los ciudadanos han elegido esta Cámara. Esta es una Cámara plural, multilingüe, plurinacional. Y eso es lo que han votado los ciudadanos. Y usted parece que no lo entiende con su discurso rancio y centralista. Y la tercera afirmación es que nuestra alternativa es la única viable y razonable. Todas las alternativas son razonables, señor Rajoy, porque vienen avaladas por los votos de los ciudadanos. Y los votos de cualquier formación de la que están aquí representadas son tan legítimos como los suyos. Por tanto, será viable y razonable aquella que cuente con más votos a favor y menos en contra. Parece que es lo que no le ocurre justamente a usted. Y ahora voy a intentar explicar nuestro no. Mire, Francesc de Ximenis fue un fraile franciscano que vivió en el siglo XIV en la Corte de Aragón. Y definía la corrupción hace más de 600 años, mucho antes que el Partido Popular y Ciudadanos empezaran a querer definirla. Lo decía muy clarito, que furtar a la comunidad sea pejor cosa que furtar a algún en singular. Es decir, que robar a la comunidad sea peor cosa que robar a alguien en singular. Y por eso, porque este pacto entraña una amnistía encubierta a la corrupción de su partido, señor Rajoy, un partido que está imputado, un partido que tiene a todos sus tesoreros imputados, un partido que destruye pruebas, un partido que ha ganado elecciones con direto de todos, solo por eso, solo por esa razón, ya sería suficiente razón para no votarle, señor Rajoy. Pero, evidentemente, hay más razones. Mira, hay una canción que me gusta mucho de Joan Manuel Serrat, que viene a decir algo así, no lo diré exactamente. Entre estos señores y yo hay algo personal. Mire, yo no tengo nada personal con usted, en serio. Además, lo digo muy en serio. Es simplemente que no me fío de su palabra. Incumplió tantas promesas electorales que no subiría impuestos, que no subiría el IVA, que no tocaría la sanidad, que no tocaría la educación, que no abarataría el despido. Incumplió su promesa que a los valencianos, cuando dijo en la campaña de 2011, cuando gobierne, solemnemente, cuando gobierne el PP, se acabará la discriminación de la comunidad valenciana. Mira si la incumplió, señor Rajoy, que ayer, anteayer, la presidenta del Partido Popular Valenciano, la señora Bonich, se atrevió a decir, y digo, se atrevió a decir, que nos prometía una mejora de la financiación a los valencianos, si compromiso se abstenía. Es absolutamente intolerable. ¿Se puede ser más hipócrita? Además de reconocer explícitamente que estamos infrafinanciados, que usted no ha hecho nada en cuatro años y tenía mayoría absoluta, y que, por tanto, usted incumplió su promesa, la promesa, la oferta tiene un tufo a chantaje absolutamente inaceptable. ¿Qué pasará si no nos abstenemos? Si le votamos en contra, nos va a castigar. Mire, los valencianos somos la cuarta economía del Estado, la segunda comunidad autónoma en exportaciones, la cuarta comunidad autónoma más poblada. Y usted, en lugar de ayudarnos a la economía española, ha seguido y sigue manteniendo nuestro déficit fiscal respecto del Estado. Mantiene en este acuerdo la indefinición en plazos y consignación para el corredor mediterráneo, cosa que no hace con otros proyectos. Nada del contrato programa de Valencia o del Parc Central. Usted ha incumplido y quiere seguir incumpliendo con los valencianos. ¿Cómo nos vamos a fiar, señor Rajoy? Hay otra estrofa de la misma canción que pregunta ¿cómo llegaron a ser lo que son? ¿Y a quién sirven cuando alzan sus banderas? Ahí está el quid de la cuestión, señor Rajoy. ¿A quién sirven ustedes? Me temo que con su acuerdo está claro que sirven a los mismos que ya sirvieron en la anterior legislatura. Solo hay que mirar sus acuerdos en materia de no subir el salario mínimo interprofesional y, en cambio, subvencionar con dinero de todos los españoles en los salarios. No suprime el copago farmacéutico. No deroga la ley Mordaza. Sigue manteniendo las políticas de austeridad. No dice nada al de la renta garantizada ni de la pobreza energética. Sigue intentando prorogar la edad de jubilación. Y apenas dedicó dos segundos al cambio climático. Todos los pactos tienen un nombre. De hecho, usted ha hecho mención y aquí ha sobrevolado el de los pactos de los toros de Guisando. Compromís lanzamos el acuerdo del Prado justo al final de la anterior legislatura. Y este es un pacto que no tiene nombre. Es un nombre muy genérico. 150 compromisos. Mire, yo me gustaría bautizar este pacto. Yo lo llamaría el Acuerdo del Gatopardo en honor del Tomás Giuseppe de la Pedusa. Y recordaría aquella frase tan famosa. Hace falta que algo cambie para que todo siga igual. 150 compromisos para mejorar España para que sigan gobernando los buenos, claro. Pero, aunque incumplan el objetivo del déficit siempre, aunque hayan subido la deuda a su récord, aunque hayan vaciado la caja de las pensiones. Pero son los buenos. Pues bien, Compromís no va a votar este acuerdo del Gatopardo. Porque queremos que todo cambie para que nada siga igual. Y para que todo cambie, para que nada siga igual, para que de una vez nazca el nuevo tiempo, y ahora me dirigiré hacia aquí, hay que espantar la resignación. Hay números justos, complicados, pero dan. Tenemos que hacer un esfuerzo. Hace falta voluntad, generosidad, inteligencia y altura de miras. Y todos los que hoy votaremos no, tenemos una obligación moral con nuestros votantes y con nuestros ciudadanos. Construir una alternativa de cambio. Hacer que el señor Rajoy tome unas merecidas vacaciones. Por eso, todos los que queremos regenerar este país, hemos de ser valientes y coherentes con nuestra ideología. El miedo paraliza siempre a los que tenemos escrúpulos y libera las manos a los que no los tienen. ¿Qué pensará la gente de los políticos que no tienen el valor de llevar sus ideas adelante por tacticismos, por intereses partidistas? ¿Qué pensará la gente de nosotros si no somos capaces de hacer posible sus ilusiones? Si solo estamos mirando de reojo nuestros propios intereses. Me quedan 30 segundos. Es hora de comenzar a construir un cambio sin empezar y sin esperar a las elecciones vascas o gallegas. Sin especular cómo nos iría en unas nuevas elecciones. Es hora de ponerse las pilas para rescatar personas, para regenerar la política y para articular una nueva política territorial. Y para esto están aquí los cuatro votos de compromiso. Las oportunidades pasan muy pocas veces por delante. Acabo con una frase de Robert Anthony. Lo contrario de la valentía no es la cobardía, es la conformidad. Y nosotros, los de compromiso, no nos conformamos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Rajoy, yo no quiero que se vaya usted. Lo que quiero que se vayan son sus políticas, evidentemente. Porque usted parece que tenga el monopolio de ser una persona y de hacer políticas serias, razonables y moderadas. Mire, yo me considero una persona seria, razonable y moderada. He sido alcalde y, en fin, ha funcionado más o menos bien todo. Por tanto, no es usted el único serio, razonable y moderado. Aquí hay muchísimas personas serias, razonables y moderadas. Cuando habla de lo de Valencia, que dice que la comunidad valenciana se ha beneficiado con las políticas del PP, hombre, yo diría que se han beneficiado más algunos políticos que el conjunto de ciudadanos. Porque, vamos a ver, las exportaciones y el turismo han aumentado a pesar de usted. ¿Por qué? Porque usted mismo fomento, admite y justifica el retraso del corredor. El corredor sigue sin funcionar. El señor Montoro sabe que estamos infrafinanciados y nos dice, no he tenido tiempo, lo que no he tenido es dinero. Pero, bueno, tuvieron dinero para hacer una rebaja fiscal antes de las elecciones. En fin, hay dinero para lo que ustedes quieren y para lo que no quieren. Mire, como me queda muy poco tiempo y el pacto este del Gatopardo tiene las horas contadas y no va a pasar del sábado, pero a mí me gustaría aprovechar estos 30 segundos para mirar hacia aquí. Y entonces les digo, el señor Rajoy va a tener 180 noes y 170 síes. Seguramente, si queremos, somos capaces de sacar más síes que noes. Por tanto, pongámonos a trabajar en una alternativa que cree menos rechazo y más empatía, más que la que tiene el PP. Y a Ciudadanos un mensaje. Si somos capaces de generar una alternativa, ¿tendrían ustedes el mismo sentido de Estado, la misma seriedad para dejar gobernar? Se lo pregunto. Muchas gracias, señora presidenta.